¡Hola compañeros de los medios de comunicación! Bienvenidos a esta rueda de prensa de la función que habremos de tener el próximo 10 de diciembre en nuestra casa el Domus Boroncina y que bueno pues con ello también se cierra la temporada de la lucha libre en lo que es la capital del mexiquense y para nosotros es un honor que nos acompañen aquí en este restaurante de Aposo que hoy abre sus puertas para presentar este magno evento que sin duda va a ser un acontecimiento histórico el próximo 10 de diciembre. Para nosotros es un honor presentar hoy a las personalidades que nos acompañan por supuesto también agradecerles a todos ustedes que se tomen el tiempo para informar de lo que será este gran evento el próximo 10 de diciembre en punto de las 8.45 de la noche. Bueno pues ya pudieron observar que tenemos gladiadores en esta ocasión para mí es un honor presentar en esta ocasión a la parquita. Y de mi lado derecho, bueno pues Octavoncito, también bien conocido al final. Y bueno pues esta función también tiene un honor, una causa, le damos la bienvenida a Enrique García presidente local de la Cruz Roja. También así a la vicepresidenta local de la Cruz Roja, Monique Bricayo. Y bueno pues ya a nosotros ya nos ubican, por eso nos presentamos hasta el último. Gaby Ríos, gerente comercial de El Domusina. Bienvenido Gaby. Y precisamente vamos a comenzar con, a comentar un poquito Gaby lo que vamos a presentar el próximo 10 de diciembre en punto de las 8.45 en el Domusina, sin duda un cartel insólito, tomando en cuenta que se presenta la nueva generación dinamita por primera ocasión en territorio mexiquense. Y esto es muy importante porque hoy por hoy son, pues los luchadores que han venido a invitarle ese plus a las tres veces especial y que mejor tenerlos aquí en la ciudad de Córdoba. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias a todos por venir el día de hoy. Gracias a los medios de comunicación que siempre nos apoyan y están presentes con nosotros. Gracias a nuestros patrocinadores que sin ustedes no sería posible llevar a cabo este evento. Bueno, esta vez se suma la Cruz Roja, es un evento con causa para nosotros como centro de espectáculos. Es muy importante el poder apoyar, el poder sumar a la sociedad, el poder poner un granito de arena, un granote de arena y la invitación en esta ocasión es invitar a todo el público a que se sume a esta lucha, porque es una lucha con causa, parte de las entradas, van directamente a la Cruz Roja, que es muy importante en el sector salud aquí en Toluca, en el PP. Entonces, para nosotros es una lucha especial, es una lucha que nos llena de alegría, es nuestra última lucha del año, después de una pandemia que nos afectó a todos de una manera terrible. Sin embargo, bueno, pues hoy aquí estamos presentando, como dice Arturo, una función de primera. La nueva generación Dinamita viene a inyectarle esa frescura, es eso que nos estaba pidiendo la afición de aquí de Toluca. Entonces, el programa es muy bueno, los esperamos este próximo viernes 10 de diciembre. A las 8.45 comienza la lucha, sin embargo abrimos puertas a las 7 de la noche. Y ahorita para platicarles un poquito acerca de las sorpresas y del programa que vamos a tener, les doy la palabra a Arturo. Muchísimas gracias, Gaby, ya repasabas lo que será esta lucha estelar, pagano, lareno, kit y octagon junior, para enfrentar a lo que será esta generación Dinamita. ¿Quién no recuerda, pues, a Carmelo Reyes sin caras, más caraño 2000, universo 2000? Bueno, pues ahora esta generación, Sansón, Cuatrero y Forastero, esta nueva generación, tal y como su eslogan lo dice, la nueva generación Dinamita estará en la ciudad de Toluca. Pero también, antes de continuar presentando un poquito más de lo que será este gran cartel, que sin duda, pues, está muy completo, y que no le pide nada a una triple manía, bueno, para nosotros, ya lo había mencionado Gaby, y un servidor, de que este es un evento por causa. Para nosotros es muy importante, en esta ocasión, nos explique el presidente local de la Cruz Roja, Enrique García, un poquito de lo que, pues, esta alianza que hace la Cruz Roja, precisamente en esta gran función que habrá de celebrarse el próximo 10 de diciembre, en el Domus Forum Cine. Muy buenos días, gracias Arturo, gracias Gaby, gracias a Orumcina, por esta oportunidad, y este apoyo que nos están dando a Cruz Roja, la delegación de Efefe. Y efectivamente, como dice Arturo, este es un evento con causa, es un evento que un porcentaje de la recaudación se va a destinar a la atención de la ciudadanía en este municipio, y los municipios agredaños de Efefe. Esta es una lucha, una lucha libre, y también es una lucha, sí, contra la enfermedad, contra el COVID, que dentro de los servicios que da Cruz Roja de la nación de Efefe, tenemos eso, tenemos el servicio de lo que es la atención a personas con contagios de COVID, prevención, como tenemos las vacunas, arrancamos ya nuestro laboratorio hace un mes, que lo hicimos en un tiempo récord de un mes, y arrancamos la farmacia. Ahora viene una remodelación, y próximamente el quirófano. Todo esto, sumando esfuerzos, como lo dice Arturo y lo dice Gaby, y gracias a ellos, gracias a este tipo de eventos, como el del próximo día 10, y el que tuvimos el viernes pasado ahí, por Cofino, que fue un evento espectacular, es como nos hacemos llegar de recursos, ¿para qué? Para que estos servicios sean dignos del municipio de Efefec, y los municipios Amedaños. ¿Qué estamos haciendo con esto, su servidor de consejo? Vamos a profesionalizar, vamos a dignificar la Cruz Roja Mexicana de Efefec. Y eso es gracias a este tipo de eventos que encabezan Arturo y Gaby. De veras, Gaby y Arturo, de todo corazón, la Cruz Roja se los agradece, a los actores también, que Dios me los bendiga, y vamos a luchar juntos, por erradicar, vamos a dignificar este servicio. que la gente tiene lo que es la Cruz Roja Mexicana de Efefec. De veras, visítenos a la Cruz Roja Mexicana de Efefec, y se van a dar cuenta que lo que les estoy diciendo es, gracias, damos una atención excelente en la Cruz Roja Mexicana de Efefec. Gracias, Arturo. Gracias. Muchísimas gracias al presidente de la Cruz Roja local, Enrique García, y bueno, pues, llegó el momento de conocer un poquito más, por supuesto, la lucha de Minis, que habrá de darse el próximo 10, con octagoncito, la partita frente a Minis Psycho Clon, y mi gronda, un cartel, pues, sin duda, importante, interesante, y qué mejor, vamos a escuchar a la pareja infernal, o la pareja que, bueno, pues, ha venido acoplando poco a poco. En primer término vamos a escuchar, si les parece bien, a Octagoncito, para que nos dé su punto de vista, de este tratamiento que habrá de celebrarse el 10 de diciembre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, antes que todo, gracias por la experiencia, gracias a los señores, a mi compañero igual, a la gente que nos está viendo, y nos estará viendo, pues, como ya saben, muchos saben, y muchos no, pero yo soy octagoncito, y para invitarlos, el día 10 de diciembre, pues, para la lucha de Minis, pues, despeden mucho, porque, como siempre, hemos dado el 1000%, no el 100%, sino el 1000%, tratamos de darles lo mejor a la gente, lo mejor de lo mejor, con mi compañero, la parquita, en contra de Minisaico, y Miniganda. esperen una gran lucha, están invitados todos, y que se presente todo, ¿no? Gracias, octagoncito. Pues sí, recordar los años 80's, 90's, cuando los Minis, pues, ahí empezaron a despuntar, y eran los atractivos, de los carteles, de la lucha libre, y es por ello, que también Domusina, se preocupa por traer, y no dejar perder, esa esencia, de las luchas, en relación a los Minis. Ya escuchamos a octagoncito, vamos a escuchar ahora, la parquita, para que nos hable un poquito, del enfrentamiento, que tendrán, contra Minisaico Clon, y Miniganda, el 10 de diciembre. Bueno, bueno, antes que nada, buenos días a todos, agradecer a la prensa, a Domus, a todos los organizadores, a Cruz Roja, y a Taposo, que nos está abriendo las puertas, para esta conferencia de prensa, pues sí, como lo dijo octagoncito, como lo han ido mencionando, una lucha llena, de mucho talento, se presenta, creo que, en cada evento, presenta lo mejor y lo mejor, y esa vez, estará, su servidor, y octagoncito, en contra de, Psycho Clown, y Minigronda, es un evento, donde van a esperar, mucho espectáculo, como lo, lo venimos haciendo siempre, en cada evento, este evento, pues no, no se queda atrás, atrás de los campos, han ido presentando, en todas las funciones, que traen aquí, a Domus y la Campo Pec, un lleno, esperemos, contar con un lleno total, se presenta también, en Pagano, por ahí viene, la de Loquí, el octagón, la hiedra, Lady Shani, un cartel muy fresco, muy, muy, este, muy espectacular, como siempre, lo hace el triple A, ¿no? Entonces, también, invitar al público, a que asista, va a haber, medidas de, sanitizantes, vamos a contar con cubrebocas, gel antibacterial, y vamos a seguir, todos los protocolos de seguridad, para que puedan asistir, a este cierre, como lo hace siempre, en Sinacantepec, gracias a ustedes, y esperemos, contar con su asistencia, ese día. Pues, gracias a, la parquita, que, pues, sin duda, será uno de los atractivos, de este gran cartel, que estará arrancando, a partir de las, 8.45 de la noche, y ya lo decía, Gaby, bueno, pues, vamos también, a tener una tercera lucha, ahí, destacando a Místesis Junior, jugará, pareja con Aremis, para enfrentar, a los nuevos Vipers, que en esta ocasión, es encabezado, por Amismo Negro Junior, y Látigo, Látigo, que, bueno, pues, es un luchador, que ha venido también, causando, expectación, todo lo que es el territorio, de la zona centro, del Estado, de México, pero, ya que estaba tocando, la parquita, algo muy importante, Gaby, hay que mencionar, ¿no? ¿A qué horas abriría, el Domus, las puertas, para la gente, y también, es cierto, estamos en semáforo verde, pero, bueno, todavía, como nos encontramos ahorita, hay que seguirnos cuidando, Gaby. Sí, es correcto, nos ha funcionado abrir, desde las 7 de la noche, para que no tengamos, filas excesivas, estemos respetando, la sana distancia, todavía, el aforo va a ser al 70%, con espacios, cubriendo la sana distancia, el uso de cubrebocas, es obligatorio, la toma de temperatura, el proporcional es gel antibacterial, limpiar el calzado, al inicio, entonces, todavía contamos con todas las medidas de seguridad, de sanitización, para que ustedes estén conscientes, y también, o sea, pedirles al público que asiste, que sea consciente, del uso de cubrebocas obligatorio, y que también nos apoyen en este sentido, a seguir con las medidas de precaución, como, como lo dice Dani, te cuidas tú, y nos cuidamos todos. Sí, hay que seguir con ese eslogan, y bueno, pues ya decíamos, ¿no?, la lucha estelar, que sin duda, ver a esta generación dinamita, hoy por hoy, bueno, pues ha sido la sensación, en las diferentes clases de la República Mexicana, no me va a dejar mentir, octagoncito y la parquita, son luchadores que han venido a darle esa variante, que necesitaban a tres veces estelar, y qué mejor, cerrar con broche de oro, esta temporada 2021, en el Domusina, en el día 10, viernes 10 de diciembre, en punto de las 8.45 de la noche, antes de pasar a una sorpresa que tenemos, Gaby, sí me gustaría preguntarle a la vicepresidenta local de la Club Roja, Monique Brickaider, para que nos hable un poquito, si es amante o no de la lucha, y por supuesto, si es rura o técnica. ¿Para que nos ayude a hacer la invitación para el próximo día? Claro que sí, muchas gracias, por favor, hagamos conocimiento de toda la comunidad, que este día de hoy, con los eventos, en el ámbito de la lucha libre, estos muchachos le están echando muchas ganas, ustedes muy dispuestos para darles un buen espectáculo, para hacer una gran alegría, esta actividad de esta ciudad. Muchísimas gracias, gracias a la vicepresidenta local de la Club Roja, y bueno, pues nos faltaba mencionar una lucha, y bueno, no sé si antes de mencionar esta lucha, Gaby, no hemos dicho los precios y la venta de boletos, ¿no? Entonces sería importante mencionar eso. Sí, claro, la venta de boletos ya está disponible en taquilla, y también en línea, a través de nuestra boletera, que es un ticket, los precios, bueno, primera fila ya está agotado, pero tenemos todavía boletos a partir de la segunda fila, hasta general. Los precios van desde 450 pesos, hasta 150 pesos. Seguimos con la promoción, está limitado, perdón, a 100 boletos, en la compra de un boleto de adulto, el boleto de al niño, en zona general, sale a mitad del precio, en sus 35 pesos. Entonces, invitar a toda la afición de Toluca, que es súper fiel, que nosotros en el domo amamos abrir las puertas a la afición de la lucha libre, porque es una afición que ya conocemos, que es entregada, entonces los esperamos a todos, para que este próximo 10 de diciembre sea un lleno total, y disfrutemos de la última afición de este 2021. El cartel es de primer nivel, valga la expresión, y como lo dijera por ahí un compañero de los medios de comunicación, va a estar de poder a poder el día 10 de diciembre, en punto de las 8.45 de la noche, e invitar a todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación, a la difusión del mundo del pancracio, que sin duda, pues es muy, muy importante. Y bueno, la gente se había quedado picada, sobre todo por esa rivalidad que ha venido creciendo entre Lady Shani y la hiedra, y bueno, qué mejor disfrutarla el día 10 de diciembre, que sin duda va a ser un mano a mano de poder a poder, insisto y valga la expresión, pero Gaby, por ahí, pues, danos la sorpresa que tendremos ese 10 de diciembre. Sí, precisamente nosotros en la lucha pasada nos quedamos con la infinita, del mano a mano por el campeonato femenil, en este caso Lady Shani y la hiedra se enfrentan, es una pelea que la gente, la afición la pidió mucho, que se quedó con ganas de, y por temas de logística de la triple A, no se pudo llevar a cabo la reprogramación, pero sí o sí le teníamos que cumplir a la afición de Toluca, y es por eso que se podía ir mano a mano para el campeonato femenil, y les vengo a recibir el cinturón, que se van a disfrutar los chiquetes. Bueno, está muy bonito, emotivo, color rosa, por supuesto a los costados, el logo de los diferentes patrocinadores, y bueno, este cinturón, es el que estará disputándose, Lady Shani y la hiedra, el próximo día, viernes 10 de la noche, en punto de las 8.45, es un cinturón, que sin duda, está muy bonito, hermoso, y ahora que está, bueno, ya no estamos en el mes de octubre, pero por ello no se, no deja de ser significativo, que el color rosa, que es muy bonito, insisto, y el color dorado, están a un costado los patrocinadores, y por supuesto, el objetivo principal, de lo que será este cinturón, del campeonato femenil, Domusina 2021, con ello estaremos, cerrando actividades, en lo que se refiere a materia, de lucha libre, en el Domusina, el día, viernes 10 de diciembre, algo más que nos haya faltado, voy a mencionar, para lo que sería, el acceso, el inicio, de la lucha libre, y la gente. Es un evento, 100% familiar, todos los niños, a partir de todas las edades, son bienvenidos, los niños, a partir de tres años, ya pagan boletos, si son menores de tres años, accesan gratis, invitarlos, a esta gran función, estamos esperándolos, con las puertas abiertas, para asegurarles, que va a ser una función de primera, para que empiecen, con los festejos de diciembre, a convivir con la familia, es un gran programa, de verdad, es un excelente, un extraordinario programa, y nosotros, estamos muy contentos, por hacerlo posible, así es que, los esperamos, este 10 de diciembre, apóyenos a compartir, el evento, apóyenos a difundir, apóyenos a invitar, a sus amigos, para que, adicional a todo esto, pues, como bien se dijo, es un evento con causa, y entonces, no solo se diviertan, sino también, apoyan, de manera indirecta, al sector salud, en este caso, la PUDRO. muchas gracias por venir, pues sí, esa es la invitación, esperamos que se sigan, sumando, y que, bueno, contar con el apoyo, de ustedes, medios de comunicación, que es, importante, sobre todo, para la difusión, en este caso, dentro, de la lucha, libre, ahora vamos a pasar, a la sesión, de preguntas, y respuestas, después de, bueno, o antes, podemos agradecer, a los patrocinadores, que es, parte fundamental, para la realización, de este gran evento, y agradecemos, como siempre, a nuestros patrocinadores, sin ellos, no sería posible, llevar a cabo, también, este evento, está, Rostem, está, Grupo Zoom, en este caso, es, Sanctitrion, Grupo Zoom, con el restaurante, de Aposo, agradecemos, que nos haya abierto, el día de hoy, las puertas, vengan a conocerlo, está exquisito, el lugar está muy padre, entonces, agradecemos, que hoy nos hayan abierto, las puertas, como siempre, a la UNSA, a Manzanita, a Boeing, a Megacable, a Ford Sánchez, a Karen Azul, a Cracks, a nuestra estación, ya, de casa, que es locura, entonces, muchísimas gracias, a todos y cada uno, de ustedes, como, como bien lo digo, sin su apoyo, sin su fortaleza, porque para nosotros, es una fortaleza, tenerlos, este tipo de eventos, son posibles, entonces, muchas gracias, por seguir creyendo, en Forosina, y, seguirán más eventos, el próximo año, muchas gracias. Así es, seguirán los eventos, y, esperemos que también, la pandemia, lo permite, y como lo dijo Gaby, será un, un evento, de locura, el 10 de diciembre, ahora sí, vamos a pasar a la, sesión de preguntas, y respuestas, compañeros de los medios, de comunicación, si tuvieran, la inquietud, nada más, de levantar la, la mano, y con mucho gusto, están los gladiadores, para responderle, adelante, el Emo de Combate. ¿Qué hay, Guillermo de Combate, de, antes de pasar, con los gladiadores, me gustaría, pues preguntar, ¿cuánto es lo que se estima, pues bueno, recaudar, para la Cruz Roja, y también, si va a haber, un aforo limitado, dentro del evento, ese día, sabemos que, aunque estamos en semáforo verde, hay que continuar con las medidas, entonces, se va a limitar el aforo, en los últimos eventos, me parece, que si había, como cierto lleno, ahí, en el recién. Ok, si es un, un aforo limitado, si bien estamos, en semáforo verde, nosotros, como centro de obstáculos, nos permiten, operar a un 70% de la capacidad, entonces, el aforo permitido, está al 70%, y que, que recurso se va, por cada boleto vendido, se van 5 pesos, para las 10 dólares, por eso, queremos asegurar, un deno total, porque mientras más boletos se vendan, mayor va a ser el recurso destinado. ¿Y con ese 70%, a cuánto equivale, a cuántas personas equivale? El 70%, estamos esperando, un aproximado, de los 1.700 personas, más o menos. ¿Alguna otra pregunta, compañeros de los medios de comunicación? Adelante. Miguel Castillo, de Lucha Libre entre nosotros, la pregunta va para Octagoncito, y para La Parquita. Sabemos que hay un campeonato de minis, dentro de la empresa de AAA, que ahorita lo tiene Dinastía, ¿les interesa a ustedes, combatir por ese campeonato, o se quieren compenetrar, bien como pareja? Sí, de hecho, ya hemos tenido la oportunidad, por el campeonato, no tuvimos la suerte, no la oportunidad, de llevárnosla, pero estamos esperando, estamos esperando igual, otra vez la oportunidad, para eso están, para eso están los campeonatos, todo tipo de, como por ejemplo, Máscaras, Cabelleras, pero sobre todo el campeonato, lo que yo creo que ahorita es, esta, que no trae Dinastía, más que nada, y pues si me da la oportunidad, ¿por qué no estamos, más que preparados? Bueno, yo creo que ahorita, bueno, tenemos, en cuestión es de, una lucha normal, pero en cuestión es de, es la pregunta, pues, el concepto mini, pues está un poquito, olvidado, se está retomando, se está retomando ya, nuevamente, el concepto mini, es por eso que, digo, también agradecemos aquí, a Simacantepey, algunos estados, donde ya nos están teniendo, un poquito más, pues sí, 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 sí van a retomar, el proyecto de los mini, es por eso que también, nosotros creo que, nos estamos preparando día a día, desafortunadamente, este año 2021, pues no se prestó, para muchas cosas, tuvimos aperturas de gimnasio, nos abrían, nos cerraban, en algunos lugares, ya nos, nos autorizaban, en las tres funciones, en las tres eventos, pero de momento, los cancelaban, es por eso que se hizo, bueno, de lucha, lucha, las autoluchas, se hizo, igual, de entidades, y en algunos, en algunos, este, carteles, que estuvimos presentes, su servidor, octagoncito, la, la división, mini, entonces, creo que, es lo que quería, tripliar, también, no, no olvidarse, del elenco, que tenía, no quería dejarnos, fuera de los carteles, es por eso, que más o menos, pues por ahí, nos podrían acomodar, pero para este 2022, esperemos, que ya, este, se puede disfrutar bien, lo que es el campeonato mini, y pues estamos abiertos, tanto, el octagoncito, mini, bravo, su servidor, y toda la división mini, para, para ver, qué podemos hacer, y rescatar nuevamente, el proyecto de los minis. Muchas gracias. Justamente, con este tema de los minis, y tú lo mencionas, ha estado como olvidado, quienes conocemos un poquito más, al respecto de la lucha, sabemos de la calidad que tienen, los luchadores minis, qué es lo que hace falta, para poder estelarizar un evento, digo, esta, esta idea de los luchadores minis, ya tiene varios años, sin embargo, difícilmente se les llega a ver, dentro de una lucha estelar, qué es lo que hace falta, ¿por qué nunca están más arriba, en la catedral? Bueno, yo creo que, el talento lo tenemos, ¿no? Por eso nos preparamos, por eso estamos en la, en la empresa AAA, yo creo que AAA, tiene un router, muy fuerte, de mucha capacidad, desafortunadamente, pues, se estaba, como me dijo, ya un poquito de concepto, estaba un poquito, pues abajo, pero precisamente, si te das cuenta ahorita, ya lo que está haciendo AAA, es que te presenta, octagoncito, contra la hiedra, o sea, algo que no, que nunca se había visto, por ejemplo, puedes ver, en la división mini, ya con luchadores grandes, yo, mi servidor, he trabajado ya contra la parca grande, este parca negra grande, con David Blanc, o sea, ya, ya como que estamos retomando, en Triplias, precisamente, te comentaba hace ratito eso, ¿no? Está retomando el concepto, para posteriormente, ir, impulsando más al talento mini, porque, pues, si te das cuenta, éramos ya poquitos, y ahorita, Triplias está enfocando otra vez, en el concepto, entonces, creo que desafortunadamente, lo que les comentaba, el 2021, no se prestó para muchas cosas, este 2022, vienen muchas sorpresas, eso sí se los aseguró, por parte de AAA, y pues, yo creo que, Chinacantepec y Toluca, va a ser testigo, de algunas cosas, de algunos proyectos, que Triplias está preparando, para este 2021. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tú no hay un tipo de presentación? Sí, me gustaría saber, cuál es, cómo nace esta sinergia, entre la Junta Roja, para poder apoyarlos, y también, en este evento, del Domicina, también saber, más o menos, cuánto ya se tiene vendido, y saber si va a haber algún tipo de convivencia, ya que en las previas, ocasiones, había pensado, por este tema, del COVID, ¿no? Pero, sin duda, creo que, es un acercamiento, entre el público, y los muchedores, y fanáticos, en el que más, este, más personas pueden, este, hacer una, ¿no? Bueno, perdón, yo creo que esa medida, la han estado, poniendo todas las arenas, todos los protocolos, de seguridad, del sector salud, pues también, nos cuiden un poquito, a los elementos, ya que, pues también, nosotros estamos, muy expuestos, a los contagios, pero, pues yo creo que, aquí, depende ya de cada, de cada empresa, el que, el que nos den, también, un poquito, de acercamiento, hacia el público, desafortunadamente, pues, este 2021, en muchos lugares, no, no, tuvimos que tener acercamiento, un contacto directo, como elemento, con la persona, con los niños, con el público, pero, yo creo que, si se sigue cuidando, pues nos vamos a cuidar todos, y posteriormente, yo creo que, vamos a estar ahí, el titularógrafo, con lo que están haciendo, y yo creo que, por eso, que ahorita, el señor, me ha estado en este medio, para estar un poquito, más cerca de ustedes, como medios de comunicación, y con el público, entonces ya, no sé si ellos, nos den la autorización, pero, sí, yo creo que, si vamos a dar, un poquito más, con el público. Bueno, ¿cómo surge, esta alianza, de la Cruz Roja? Cruz Roja, nos busca a nosotros, como centro de espectáculos, para solicitar, el apoyo, de, para beneficiar, a una Cruz Roja, que bien, se sostiene, de donativos, de la gente, que llega, ahí, y que, si alguna vez, alguien de ustedes, ha, ido a, por un servicio, en lo personal, yo sí, el, el costo, es súper accesible, la atención, es buena, y desafortunadamente, a lo mejor, ellos no pueden llegar, a más personas, precisamente, porque, pues los costos, son accesibles, y dependen, de donativos, entonces, es que nosotros, pues platicando, nos quisimos, no dar la causa, y aportar, un granito de arena, si ven, los costos, son los mismos, de la función pasada, no hay incremento, en los costos, de los boletos, muchas veces, dicen, ah, pues sí, apoyamos, y le subo el costo, al boleto, y ya, nosotros no, se respetan, los mismos costos, es, la idea, es ayudar, la idea, es apoyar, la idea, es que si nosotros, somos una empresa, que nos vean, que como empresa, también somos, socialmente, responsables, y nos encanta apoyar, y nos encanta apoyar, esto también es, el apoyar, a nuestra sociedad, y nosotros queremos, contribuir a eso, entonces, de esta manera, surge, tuvieron pláticas, y bueno, se acordó, de esta manera, y la venta, la venta, a un 50%, aproximadamente, lo que queremos, es que, en esta quincena, pues, nos acabemos, los boletos, para que, podamos disfrutar, de un lleno total, nosotros, digo, un lleno total, del 70%, cabe recalcar, pero, si estamos, muy entusiasmados, en que esta función, sea todo un éxito, y nosotros, cerrar, con broche de oro, para que el siguiente año, como bien, lo dijo la parquita, hay muchísimas sorpresas, por parte de la AAA, y estamos, pues, ansiosos, a recibirlos, este 10 de diciembre. ¿Alguna otra pregunta? Sí, acá, otra, otra, otro me llevo, este, partito, octavosito, en su lucha, no hay rugos, ¿cómo llevar a cabo, un match, en donde, pues, están enfrentándose, a sus propios compañeros, con quienes han, este, compartido esquina, no sé, la llevarán, tranquila, la legalidad, podría ser, una legalidad, entre ustedes, ¿cómo llevar a cabo, esta lucha? Pues, ahorita, como rugos, está, en mi saico, en ocasiones, lo meten como técnico, pero sí, él sí es rudo, mi lucha, sí, técnico, pero, pues, como decimos siempre, ¿no?, que aquí hay calidad, aquí los luchadores, este, bien preparados, sabemos ser, este, rudos y técnicos, aquí no es de que, ah, es que yo soy rudo, y nada más rudo, no, aquí todos somos, este, bien preparados, y rudos y técnicos somos. Exacto. Yo confío en lo que, lo que está dando, en tener los cabecitos, estamos bien preparados, ahora lo estamos, en fricidad, por eso, pertenecemos a la división, entonces, yo creo que, no porque vengamos técnicos, con técnicos, vamos a hacer una lucha, después, es una lucha, donde no va a dar calidad, siempre lo hemos dicho, eh, el hecho de que, a lo mejor también, el evento no sea de televisión, no sea, eh, transmitido por alguna plataforma, no quiere decir que no hay calidad, la calidad como elementos las hay, entonces, esa vez no se va a quedar atrás, nos vamos a enfrentar, a lo mejor, de lo mejor que tiene TPA, el Psycho Clown, el Perigronda, o para los índices servidor, pero no vamos a venir a dar el 100, no vamos a venir a dar el 2000%, para que la gente, porque más bien la gente paga un boleto, entonces, si esa gente paga un boleto, así, sean 50 pesos, 100 pesos, 1.000 pesos, pues aquí vamos nosotros a trabajar, a hacer lo que nos gusta, y a divertir a la gente. Pues, muchísimas gracias, gracias por su asistencia, recalcamos, el cartel que se tendrá, pagando, Ladero Kid, Octagonal Junior, Sansón, Cuatero, Corastero, Lady Shani, La Hiedra, bueno, pues también estarán, este dice Junior, Aremis, Abismo Negro Junior, Látigo, Octagoncito, La Parquita, frente a Mini Psycho Clown, y Mini Gronda, y una lucha más, el próximo 10 de diciembre, el punto de las 8.45 de la noche, agradecer a todos ustedes, compañeros de los medios de comunicación, ahora pasaríamos, para cerrar el telón, con la foto oficial del evento, y por supuesto, a nombre del restaurante La Pozo, pues le agradecemos mucho, porque tenemos un pequeño, refugio para todos ustedes, muchísimas gracias, y también quedan, a su disposición, los luchadores, para realizar algunas entrevistas, muchas gracias, nos ponemos.